Arranca contra el sector derecho, la está corriendo Milán, la saca más, atrás para Veros, eso es una mitad del gancho y va a peñar la tensión, hacia el arco de la Colombia, mira para el cepillo Franco González, marca el papo Barbosa, trabo Garosa, la lleva el hombre de River, en la tarde de domingo, en la tarde gris que tiene el centenario con 12 mil espectadores, está saliendo Bruneri, Bruneri más, atrás para Forbendo, se va quedando con ella, la queda de River, va a tocar en corto, mirá como la perdió, le quedó Arezzo, listo gol, tocó al cepillo, listo gol, está, 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 gol, 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 de Peñarol el cepillo, de Peñarol el cepillo González, la pelota que pierde en la salida River, en esa metodología de tocar para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás, te la roban y te embocan, la robó Arezzo, le dijo Tomaya Cero al cepillo, con el arco libre, la tocó abajo, contra el arco de la colombre, exactamente a los 28 del primer tiempo, para que ponga oro y carbón la tarde gris de domingo, para abrir la cuenta, el cepillo González, en un regalo, envuelto de paquete, está ganando Peñarol. Fútbol a la sorisombra, llegando a todo el país y el mundo. En una terminología suave, sutil, dijo Eduardo, esa metodología de salir con la pelota atrás, a nivel popular hay otras palabras que yo no puedo repetir ahora al aire, de cómo es eso que pretende hacer River Play, ya había estado cerca de perder una pelota, la pierden, y Peñarol el marcador, para lo cual ha hecho mérito, aunque no tenía remates al arco y lo más peligroso era el de River, se caía de maduro que este River en cualquier momento se hacía un gol. Y había que presionar, lo habíamos mencionado hace un rato nada más, la presión que se tenía que hacer, por una mala salida que obviamente hacía el equipo de River Plate, por momentos cuando intentaba salir limpio, cuando intentaba salir claro, ya estuvo muy cerca de perder algún otro balón, y ahí fue donde presionó muy bien el equipo de Darío Rodríguez, y es excelente. La asistencia de Matías Arezzo, que lo puede haber hecho él, porque ya se había sacado un hombre de arriba, pero que lo vio mejor posicionado al cepillo González, se la sirvió, y tuvo que solamente el 9 tocarla para inflar la red, lo gana Peñarol 1 a 0, a los 30 merecidos en el partido. Arranca Sebastián Rodríguez, tocó para Valentín, y va Peñarol en el centro, está... ¡GOOOOOOOL! ¡Mallada! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡De Peñarol, Mallada! Abrió la cancha Valentín Rodríguez, sacó un centro bárbaro, la coordenada exacta, puso la cabeza simplemente, Mallada, contra el vertical izquierdo, en el arco de la Colombes, en el gran Domingo Gris, que ahora es amarillo y negro, que ahora es oro y carrones, ahora son gargantas bifónicas por un golpe de cabeza, que se metió contra el vertical izquierdo, para poner el segundo de Peñarol, que sacó una ventaja considerable en el partido, que quiere seguir arriba en el clausura, que quiere seguir arriba en el anual, y que quiere empezar a buscar la copa, un centro bárbaro de Valentín Rodríguez, y más nada con el golpe de cabeza, lo gana Peñarol, ¡Peñarol 2! ¡River 0 en la tarde de Domingo! ¡Fútbol a la cerisombra, llegando a todo el país y el mundo! No tiene ni gracia el partido, ¿no? Porque es atacar y cobrar, Peñarol, ¡qué mal que marcaron! ¡Qué mal! ¡Qué bueno el salto de Mallada y el cabezazo, ¿no? Pero la defensa de River Plate, Peñarol sí se lo propone, en el segundo tiempo y a partir de ahora, y hoy puede hacer 5, 6, 7 goles sin ninguna clase de duda River Plate, no existe en el campo de juego. No tengo dudas en marcar de que lo mejor en materia colectiva, en la era Darío Rodríguez, se acaba de dar acá en el Estadio Centenario, con este golazo de Mallada, los hilos como siempre, los trajo en materia futbolística, Sebastián Rodríguez, de mitad de cancha hacia arriba, se pivoteó muy bien, con Matías Arezzo, continuó el cabecita, hasta la apertura para Valentín Rodríguez, que levantó la cabeza, puso la mira, afinó el remate, y un centro preciso, con la potencia necesaria, a la altura indicada, para la aparición de Camilo Mallada, y su primer gol en Peñarol, cabezazo y pico, potencia extraordinaria, pone el 2 a 0. Va a jugar el lateral, Chopitiga, 12.000, espectador Peñarol del Centenario, ganado 2 a 0, Peñarol del Centenario, Valentín Rodríguez, y va hacia el arco delante, mire qué peligro, arranca Rezo, corre Valentín Rodríguez, para eso le pegó al arco, golazo, golazo, que tiene todos los golpes, que le pega de todas las formas, que todo lo que toca lo grita, le pegó, rebotó, y la suerte del goleador, hizo que se metiera abajo, contra el vertical derecho, en el arco del Amsterdam, que es un amarazo, solo en dos colores, son puños, que se cierran, para gritar el gol, en la tarde, gris, que es más oro, y carbón, que nunca, para el super líder, del censura, para el super líder, del anual, a eso, que todo lo que toca, lo grita, le pegó de afuera del área, la pelota rebotó, en vida, y se metió, contra el vertical derecho, en el arco del Amsterdam, en el gran domingo, de Peñarol, que quiere empezar, a cerrar las tablas, a eso, todo lo que toca, lo grita, tiene todos, absolutamente, todos los golpes, va a ganar Peñarol, como dice el refrán, el que avisa, no traiciona, hace un rato, les dije, lo veo más cerca, del tercero, Peñarol, que a River, de descontar, es 3-0, y también les dije, en el primer tiempo, que si se lo proponía, Peñarol, no bajaba, de 5 o 6 goles, no sé, si dárselo a eso, si dárselo, a Valentín Rodríguez, con las cachas, porque le termina, rebotando ahí, en el costado izquierdo, igualmente, era un muy buen remate, de Arezzo, que le dieron tiempo, le dieron espacio, lo dejaron vivir, y si al 19, le das un changüí, seguramente, la vas a buscar, al fondo de la red, como lo fue a buscar, Formento, entre Arezzo, y un golpe fenomenal, entre el traste, de Valentín Rodríguez, el tercero, de Peñarol.